¿Con qué derecho vos pensas tener autoridad y cambiar mis sueños de ilusión? ¿Con qué derecho siempre está girando el mundo sin parar, buscando una solución? ¿Con qué derecho me mira con esa cara tan misteriosa? ¿Con qué derecho vos rompes la libertad de mi poder y de todo mi ser? ¡Gracias por ver el video! Si caen la guerra, mi paz, mi orgullo Tanta gente lo escucha, mi voz, mi discurso Heridas pasadas, nunca, nunca sanan 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!